6 balones de oro Ha sido el pichaje más caro del fútbol español Yo paro el tiempo ¡Roberto Casas! El genio del fútbol mundial ¡Roberto Casas está en el suelo! Acabas de sufrir un infarto No vas a poder volver a jugar al fútbol Estás en la bancarrota ¿Te acuerdas tu pueblo? Playa Ángel Te quieren hacer una estatua Te dije que me perdonarían lo de jugar con la selección española Sí El mexicano es orgulloso, pero noble El regreso del hijo pródigo Ándale ¿Ya vio quién tenemos acá? El amante de Juan Gabriel ¿Cómo te trata México? Traidor ¡Se va! ¡Ay, coño! ¿Roberto? Martín Yo no me llamas entrenador ¿No? ¡Soy yo! ¡Sebas! ¡Sebas! No tengo dinero ni para comprar mi boleto de regreso a España Pero tú tienes aquí un tío millonario ¡Don Astolfo! Quiero ver a mi equipo en primera división Sácalo campeón Y yo pago tu deuda por el fisco español Te presento a tu equipo Las Bravas ¿Dónde tu casa? ¡Bravo! Aquí puedo mujeres ¿Nos vas a enseñar a hacer trampa? Winter is coming ¡Arriba las Bravas! Lo más importante que aprendí del fútbol Lo aprendí de los supercampeones El balón es mi amigo ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Las niñas jamás van a llegar a primera división Quiero ser futbolista No sé por qué acepté ¿Renuncias? ¡Reciban al equipo de Las Bravas! No, no puede renunciar a un poco de cierre ¿Ah, no me puede ver? Una de esas niñas es tu hija ¿Qué?